¿Qué entusiasma la línea formativa que tiene el Consejo? Me entusiasma especialmente la línea formativa que tiene el Consejo. Es una línea que va en clave de potenciar la información, tras ello la formación y a partir de ahí proceder a reivindicar. Nosotros tenemos cuatro comisiones de trabajo. Es cierto que en este momento las comisiones están llevando a cabo proyectos innovadores, proyectos que han cogido con mucha fuerza y yo creo que durante los próximos meses vamos a poder empezar a ver resultados de ellos. Tenemos uno relacionado con la cooperación internacional, con la formación en cuidados paliativos, otro que va también muy en la línea de acercarnos a los residentes y a lo que va a ser la profesión, nuestro futuro. Ese va más en la línea de salud pública.